Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en La Matiné del Viernes, jueves y viernes estamos haciendo el programa a las 8 de la noche, en Caras y Caretas, Venezuela 330, aquí en la ciudad de Buenos Aires, pleno centro, muy cerca de Plaza del Valle. ¿Y el resto de los días usted lo puede escuchar? En AM750, en internet en radioam750.com.ar, y hay muchas aplicaciones que usted se va a hacer el celular para escuchar radio en general. Eh, teñir remeras. No, no, no sé si tanto. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, viajo por primera vez en avión y no sé cómo conducirme. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que viajan por primera vez en avión y no saben cómo conducirse. Señora. Sí. Señor. Sí. Joven borrega que escuchas este programa. Eh, presta atención a estos consejos. Primero, viaja con ropa cómoda. Ah, sí. ¿Y qué sería ropa cómoda? Esta. No, señor. No, es importante, eh, ¿cómo se mide la ropa cómoda? Claro. ¿Y hay restaurantes? No, eh, tiendas, eh, donde se vende ropa de la famada marca Cómoda. Cómoda, sí. Es la ropa que te queda grande. No, pero no se lo que te queda grande. Tendré hace poco unas remeras que me quedaron todas cómodas. Vengo a cambiar estas remeras porque me quedan cómodas, dice. No, lo cómodo en la ropa es aquella prenda que a usted le permite doblarse más de dos veces. ¿A mí? Yo no me puedo doblar más de dos veces ni es nudo. A cualquier persona que se pueda plegar, usted tiene que subir la rodilla hasta el pecho. Ajá. O se inca, disculpe. Puede ponerse en cuatro patas sin que se le rompa nada. Eh, claro. E insistir en vaivenes. Ah, sí, sí. Porque hay que probarlo así. ¿Pero qué, en el avión hay que ponerse en cuatro patas y hay vaivenes? No. Hace mucho que no viajo. Bueno. Después. Ten a mano siempre tu pasaporte. Presta atención a los consejos de seguridad que te dan los tripulantes. Por ejemplo, no le hables a los desconocidos, no abras la puerta de tu casa al primero que golpea. No, no le dicen eso. Y si es un consejo de seguridad. ¿Dónde están las puertas? Mira a ambos lados al cruzar. Estos son otros consejos de seguridad. Es decir, ¿qué hacer si el avión se cae? ¡Ay! La boca se le haga a un lado. Dice. ¿Dónde están los salvavidas? Si te sientes mal, puedes pedir ayuda a las azafatas. Sí. ¿Eh? Te ayudarán, entre otras cosas, a prevenir el jet lag. ¿Qué es la farándula? No. Ese es el jet set. Ah. Va. Ni tan malo uno como el otro, ¿no? Ni tampoco. Ni tampoco es el jet set. A la hora de despegar. ¿Cómo despegar? De despegar. Avión de cola. Algunas personas sienten que se les tapan los oídos. Sí. Se apuna. Puedes mascar chicle en ese momento para evitar ese problema. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero acá vienen consejos muy interesantes. Encontrarás que los tripulantes de la aerolínea siempre están dispuestos a ayudarte. Sí. ¿Dónde están los tripulantes? Yo no los veo. No sé, pero están siempre dispuestos a ayudarte. Si vos le pedís 300 o 400 pesos... No, no le ves. No te lo van a negar. No dudes ni tengas vergüenza en preguntar, por ejemplo, ¿dónde está ubicado tu asiento? Y él le va a decir, debajo de tu trasera. No, señor. Eso que tienes debajo, te dice, es el asiento, ¿eh? Como se ve que es la primera vez que viaja, ¿eh? No, porque a uno le dice, si es la primera vez y le toco, por ejemplo, el 7A. Ajá. Y entonces usted está desorientado. Ah, todavía no se sentó. No se sentó. No, yo creí que preguntaba dónde estaba su asiento una vez sentado. No, señor. Eso es estar desorientado. ¿No vio la cara de las personas que van buscando su asiento? Es una cara que el ser humano tiene una sola vez. Y hay algunos que uno sabe que no lo van a encontrar nunca. Ya, yo a veces juego. Voy 20 pesos a que se sienta en cualquier otro lado. Y efectivamente. Bueno, dice, tampoco tengas vergüenza de preguntar dónde está el baño. Ah, porque hay gente que por no preguntar... Señor. Pero no tiene vergüenza por nada, porque todos los consejos son no tengas vergüenza, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Bueno, es muy probable que a causa de la presión, el cambio de temperatura y por el movimiento, te sientas mareado o enfermo. O enfermo. Ah, siempre hay una bolsa para este tipo de emergencia. Es decir, lo metemos, el que se enfermó lo metemos dentro de una bolsa y lo arrojamos al río. No, señor. ¿Qué es esto? Se refiere a la bolsa de emergencia, el que está de compuesto, chico. Ah, qué un asco. Y bueno... Es que si me toca al lado, con lo cerca que están los asientos, me toca un tipo con una bolsa ahí... Pará, loco. Sí. Con la comida que sirven... Que no vaya a... en fin. Con la comida que sirven en los aviones, está bien puesta la bolsa. Está bien. O sea, si tu malestar es muy grave, avísale al tripulante que ellos tienen pastillas para todo. Sí, tienen pastillas para todo. Sí, sí, incluso, no sé para qué. La sensación de despegue y aterrizaje es diferente a todo lo que alguna vez has sentido. Sí, también a eso. A algunas personas se les tapa el oído, como hemos dicho antes. Pero siempre se les tapa el oído. Sí, a cualquiera se les tapa cualquier cosa en el avión. Eh... La recomendación es relajarse y disfrutar. Cuando uno se les tapa algo, hay que disfrutar. Y listo. Pero es verdad que dicen... Porque mi abuela me decía que, Patricio, vos, si se te tapan los oídos, te tapás la nariz con los dedos... Sí. Y soplás... Y haces fuerza. Soplás por las orejas. Pero se te puede salir un ojo. Ah. Y después hay que andar buscándolo. Sí. Seguramente te lo afanan. En el avión cualquier cosa que se cae al suelo te lo hacen. Dicen, bueno... Cuando llegas al destino, finalmente... Sí. No te pares tan pronto. Que cuando el avión empieza a aterrizar y usted... Ya está la ansiosa. En pleno vuelo se levanta, empieza a agarrar las cosas. No, no. Bueno, dice... Ya está. Oh, se acomoda. Se mete la camisa dentro del pantalón. Todo eso queda muy feo, señor. No, que mali. Además está prohibido, le dice. Saca tus cosas con cuidado. Sí. En el caso anterior. Y espera tu turno. Y si no sabes para dónde ir, sigue a los demás. Bueno. Y pasa para el baño de hombres tú. Oh, joven borrega. Ten tus documentos en la mano. Pasa por migraciones. En la maleta de mano lleva un lapicero. ¿Por qué no dice una lapicera? Porque no. Me pareció poco. Es para llenar los formularios. Pero ahora no tiene que llenar los formularios. Vio que se lo hacen todos visitados. Ah, entonces saca los lapiceros. Tiene que tener presto el dedo. Vio que usted le hace... ¿Cuál es el...? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dedo tengo que mostrarle? Este. ¿Este? No, este. Ah. Y porque se lo escanean. Ahora lo escanean todo. ¿Qué? No hace falta nada. ¿Solo los dedos? Sí, el dedo. Uno solo. Ubica tu faja. Ah. ¿Qué faja? Sí, llevo faja siempre. Imagínese. Por donde saldrá tu maleta y espera con calma. Ten el ticket de la maleta. ¿Qué ticket? ¿De qué maleta? No hay ticket. No, espere. Es el que agarra, agarra, señor. La faja se refiere a la cinta transportadora, pero en alemán. Ah, sí. Usted va... ¿Es una faja en Alemania? Sí. A la que corresponda a su vuelo. Claro. Entonces ahí espera que... Veo que van pasando las valijas, como un desfile de moda. Yo a veces me quedo hasta que se va el último. Pero si todos quieren irse rápido. Pero yo no. Preguntas de viajeros. Atención, ¿eh? A ver... ¿Es cierto que dentro del avión anuncian o felicitan públicamente a los viajantes primerizos? No. No. No, porque ¿cómo saben? No. Para mí tendrían que tener los... Como el que maneja por primera vez tiene una P de principiante, yo que le pegan en el auto. ¿Es de principiante? Sí, es de principiante. Los que viajan por primera vez en avión tendrían que tener un chaleco que le den con una P. Claro. No se viene. Y usted ya sabe que tiene que asistirlo de otra manera. ¿Qué tan común, cuán común es la desaparición de maletas? Nunca desaparecen las maletas. Se las llevan otras personas. Ah, bueno, sí. No es que desaparecen. No crean la magia. Ah, bueno, no. Si las llevan otros tipos, te la afanan. No, no se la afanan, señor. O van por error a otro avión. Pero no es que desaparecen. León me estaba dando vuelta la maleta y por ahí, ¡flip! Desaparecen. Eso no es muy común. No, pero lo que sí es común es que hay personas que no miran bien y se llevan la... Y se llevan la otra. Maleta de otro... Hay que ser muy estúpidos para eso. Sí, sí. Yo conozco uno de... Sí. Y de pronto aparece... ¿La recuperó al final? No, enseguida. Aparece en otra ciudad del mundo. Usted no sabe dónde va a parar. Bueno, si eso te ocurre, tienes que avisar a la aerolínea para que ellos se hagan responsables. Y ya se hacen responsables. ¿Cómo es hacerse responsables? Nada. Se hacen... Ah, dice... Culpa mía, culpa mía, ¿eh? Hasta luego. No, señor. No. Se hacen responsables plenamente. Es como los técnicos de fútbol. Yo soy el único responsable de esta derrota. Ah, ¿sí? ¿Cuánto vas a poner? Nada. ¿La maleta debe tener candado necesariamente? Buenas tardes, señor. No, no necesariamente, pero algunos la envuelven en ese plástico. ¿Vio que hay una...? Ah, sí, que la envuelven. Después no la pueden usar. No pueden usar la ropa que hay adentro. Tienen que empezar a los tiros para abrir la maleta. Sí, no abren más. Se la forran en contact. Dentro del avión, ¿en qué casos uno puede ponerse de pie? Bueno, tocan el himno. No, señor. Eso es cuando está... Cuando ya está vuelo. Mire, una vez que hayamos alcanzado la altura crucero... Ah, sí. Qué barbaridad, ¿eh? No, qué barbaridad no. No, es que no sé qué comentario hacerle. Usted dejó de hablar y me miró así. Yo la primera vez que viajo. Bueno. ¿Qué serán? ¿100 metros? No, señor. Estamos... Vamos a volar a 9.998 metros. Entonces nunca la vamos a alcanzar. Cuando estemos ahí, usted se puede parar, puede circular, a menos que el cartel de advertencias se encienda. O sea, no se puede. ¿Se puede usar el celular? Buenas tardes. En modo avión. ¿Qué? Que no anda. Claro. Sí. O sea, igual que acá. El celular se pone a volar. Sí, sí, sí. ¿Hay conexión a internet? Buenas tardes. En algunos aviones, sí. Pero en este no. En este no. ¿Cómo es el servicio de comidas? Estamos... Miren, cuando le dicen, ¿se servirá un servicio de refrigerio? Y no es un ministro. ¿Un refrigerio? Dice... Mira, esto no lo sabía yo, ¿no? Si el vuelo dura menos de dos horas... ¿Qué? Te dan algo muy pequeño. Sí. Una uva. No. Si son menos de cuatro horas, te dan algo más grande. Un sándwich. Pero no es por tamaño todo, ¿eh? Claro. Si son más de cinco horas, te dan un almuerzo. Y si... Con dos opciones, elegir. ¿Qué quiere? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Eh... Pollo. ¿Pollo o qué? Y otro... Eh... Segunda opción, otro pollo. No, no. Yo soy vegetariano, así que... Ah, lamentablemente es el avión de atrás. No, pero no, vamos a ver atrás. No. Si es una aerolínea de bajo costo... Sí. El menú es... Nada. Nada. Con segunda opción. Nada. ¿Cómo son los asientos? No. Coma el pollo. No sé, ¿eh? No sé. Son incómodos. Son... Bueno, y ahora veo que vienen las líneas de bajo costo. Vienen acá en la Argentina. Claro, uno arriba al otro. Va a ser un negocio. ¿Cuántos años hay? Bueno, usted... Con uno me imagino que se arregla. No, bueno, pero somos muchos. Necesito usar dos al mismo tiempo, señora. Somos muchos los pasajeros. Ah, buenas tardes. Eh... Esa cola que hay, ¿para qué es? Eh... Bueno, eso es para ir al baño. ¿En serio? ¿En serio? ¿Todo para ir al baño? No, 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 no. Cada uno a su turno porque tenemos un vuelo largo, así que... Ahí... No, bueno. Además está clausurado de adelante. Vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia. No, está clausurado, señor. Eh... ¿Se puede hacer fila para usarlo? No se puede. Hay que hacer fila. Eh... Bueno. Eh... Están siempre llenos, eh. ¿Por qué van tanto al baño las personas? La gente no se... ¿Por qué no van en el aeropuerto cuando...? Quiere que llame al doctor Caragencián y se lo pregunte. No, no, Leo. En el aeropuerto, espere un poco antes de salir. Eh, bueno, pregúntele a Manuel Moreira. ¿Puedo sacar fotos dentro del avión? Sí, pero no en el baño. No. Y a otras personas. ¿Quién sabe? También. Bueno, y nada más. Una persona con presión alta, ¿puede viajar? Eh... Eh, bueno. ¿Cuánto tiene depresión usted? No, ¿depresión? Sí. No, tengo normal, no sé. No, no, pero la persona que preguntaba que tenía... ¿La depresión alta? Sí. Y una presión alta usted puede tener, eh... 9-18. Al revés, la dice usted. 18-9. Bueno, 18-9. Eh, bueno. Bueno, póngase cerca de la puerta, por las dudas. ¿Qué hago cuando hay turbulencias? Última pregunta. Nada. Espera, respira profundo, confía en que todo va a estar bien. Es un mensaje de presidencia de la nación. Acá dice, solo queda presentado lo mismo. Dice... Si tengo un bebé... ¡Pah! Señor. ¡Felicitaciones, señora! No me hubieran dicho que era así. Claro. Y quiero ir al baño. Sí. Y bueno, déjenla pasar a la señora... No, no, señor. ...que acaba de tener un bebé. ¿Cómo le va a poner? No, señor. Emirato. Jorge Newbery. No, hay cambiadores en los baños. ¿Cómo? Hay cambiadores para... ¿Se lo cambian el bebé? No, no se lo cambian. Le cambian los pañales y todo. Tiene un lugar para cambiar. Acá dice, no te preocupes por el bebé. ¿Cómo no te preocupes? En general. Esto va a depender de ti. Puedes pedirle a un tripulante que te lo cuide. Pero... Cuando vas a trabajar. No. No, mientras vas al baño. Mientras... ¿Me cuida el bebé que voy al baño? Dice. Claro, dice, me lo mira. Claro. Míremelo. Si se demora mucho. Mientras voy al baño, míremelo. Sí. Ahora. ¿Y dónde está el bebé? No, el bebé es la señora. Yo no. Ah, a ver. ¿Usted vio cómo se transportan los bebés en los aviones? No. Los bebés, bebés, digo. No, los bebés que ya están... Sí, bebés de 10 años. No. Bebés de 3 meses. Los cuelgan. No, no me vi. ¿No lo vieron ustedes? Los cuelgan como... Yo vi las brujas de Salem. No. No del cuello, señor. Hay como una especie de Moisés. No, como Moisés. Un Moisés. Oh, Moisés. Que se adosa. Oh, cómo me gusta el verbo adosa. En radio nunca se dijo. O el nombre adosa también me gusta. Sí. Sí, adosa Jiménez. Se adosa al portaequipaje ese donde meten el equipaje de mano. Pero cuidado, porque viene cualquiera y le mete unos palos de golf. Ahí, justo sin mirar si hay bebé o no. No, pero no le cierra la tapa. Y el bebé le sale un de Vicenzo. No le cierra la tapa, está ahí. Pero bueno, esa es la manera más segura de tralar. Eh, lamentablemente. Bueno, últimas, este... Ya está. No, no tengo más nada que decir. Bueno, para primer viaje está... Para primer viaje ya sabes bastante. Está bien. Hoy viene el diario todo lo que tiene el avión presidencial de Estados Unidos. ¿Vio el Air Force One? Sí, qué cosa. Tiene todo ahí. ¿Qué tiene? No tiene una cancha pádel porque, no sé, por la pelotita, pero... ¿Para qué? Tiene una oficina así, grande, con escritorios, sillones... No me interesa. ¿Tiene? ¿Qué más tiene? Un símil hogar, pero no se prende fuego. Ah. Es como de mentira. Ah. Hacen asado, me dijeron. No, no. Cuando ganan los demócratas. Levantaron todo el parque los demócratas. De pejeron que allá no hay quien levante el parque. No, no. Pausa.